Dime a qué hora duermes y te diré cómo duermes. Hola amigos, bienvenidos a Neohumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. Si a menudo te sientes cansado y letárgico, pero no sabes cómo es posible adaptar más horas de sueño en tu rutina, podrías tratar de ajustar la hora en que vas a la cama. Un nuevo estudio ha encontrado que la hora de ir a la cama puede hacer tanta diferencia como la cantidad de horas que realmente pasas escondido bajo el edredón. O al menos lo hacen ratones y la misma teoría podría aplicarse a otros animales y a nosotros mismos también. Un equipo de la Universidad Estatal de Washington en los Estados Unidos desplazó a un grupo de ratones en su ciclo de dormir y despertar. Los pusieron en un ciclo de 20 horas en lugar de 24 normalmente y mientras que los ratones todavía tenían el mismo número de horas de sueño en general, los patrones de actividad eléctrica relacionados con el sueño indicaron que se trataba de una calidad más pobre y dejaron a los seres más vulnerables a enfermedades gracias a una respuesta inmune alterada. Muchos expertos en sueño han sugerido previamente que los ritmos circadianos naturales de nuestro cuerpo pueden influir en la calidad de nuestro sueño. Una de las conclusiones del estudio fue que las complejidades de la vida moderna con brillante iluminación nocturna, los efectos del jet lag y el predominio de pequeñas pantallas brillantes por todas partes están contribuyendo a poner nuestros patrones de sueño fuera de sincronía. Al igual que con la mayoría de los animales que viven más allá de un día, los seres humanos tienen un reloj natural integrado que controla el sueño y la vigilia, así como la digestión, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Se trabaja en un ciclo de 24 horas que es lo que significa el término circadiano y cualquier cosa que mueva este ciclo fuera de balance desde una fiesta de toda la noche hasta un vuelo temprano por la mañana va a causar problemas y posiblemente dañar el cuerpo. En otras palabras, hay que encontrar el mejor momento para ir a dormir para nuestro propio cuerpo, ya sea antes o después de lo que lo has estado haciendo y luego adherirse a esa hora. Si estás luchando con tu ritmo natural y te obligas a ir temprano a la cama, solo vas a causarte ansiedad porque no vas a poder dormir. Alfon Siebert de la Universidad de Stanford explica que el mejor momento para una persona para ir a dormir es cuando se siente más cansado y con sueño. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente para las personas con familias jóvenes o turnos de trabajo nocturnos. ¿Y ustedes a qué hora se van a dormir? Recuerda en comentar y que tenemos nuevo video todos los lunes, miércoles y viernes. No olvides compartir, darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en las redes sociales dando clic aquí o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso.